Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo Piedad en A Plague Tale Requiem. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que dejar vivo al guardia en el muelle. Lo que tendremos que hacer es jugar en el capítulo 4, el deber de la protectora, cooperación obligatoria. Para avanzar en esta zona nos ayudará un soldado enemigo y cuando lleguemos al otro extremo tendremos que lanzarle Brea para aturdirle y escapar por la torre de la izquierda en vez de matarle. ¡Hora de un cara a cara! Tendremos cuidado, no sé qué habría hecho si hubiera llegado a la ciudad. ¿Sigue órdenes? Sí, y le da igual cuáles sean. ¡Vale, bien hecho! ¡Lo logramos! ¡Menos mal que habéis decidido quebrantar la ley! Deberíamos irnos, ¿no? Sí, tenemos prisa. Claro, os escoltaré hasta casa. En realidad tenemos que continuar. Imposible, os llevaré a casa. Oh, venga ya. ¡Déjanos! Te hemos ayudado. La ley es la ley. Déjanos pasar, o lo lamentarás. ¿Estás amenazando a un soldado? No tenemos tiempo para esto. ¡Corre, a las escaleras! Venga, el barco está aquí. Sí. ¡Gracias!